Antonio José, caballero, y yo trabajamos juntos durante casi 30 años, todos los días. Desde antes de desplumar, de despuntar el sol, y hasta entrada la noche, y jamás lo vi tomar vacaciones. Cuando no estaba buscando secuestrados en la selva o navegando en una balsa por el río Amazonas, estaba metido debajo del escritorio del presidente Chávez, cubriendo en directo la información de un golpe de Estado, o en la piazza de San Pietro, transmitiendo los funerales del Papa. Lo conoció desde 1985, cuando llegó a RCN para ser su jefe, y lo rescató, porque Antonio hacía un programa de mujeres. ¡Ay, las mujeres! Siempre en la vida de Antonio José. Y le dijo, Gosaín, véngase a trabajar conmigo por la mañana. Quiero saludar al maestro de Antonio, a nuestro maestro Juan Gosaín, porque cuando antes de la una de la tarde me llamó un doctor de la clínica del Contri a darme la noticia, pensé, pues en la familia, que no la conozco, porque Antonio era muy solo, pero pensé en Juan Harvey, que ya está muerto. Tal vez pensé en las hijas, las niñas de Ilioli, las hijas de Juan Harvey, pero hace rato que no las veía. En cambio pensé, pensé todo el tiempo en Juan Gosaín, y no quise molestarle ayer. No sabía, no sabía cómo decirle, cómo expresarle todo el dolor que me producía contarle que había muerto Antonio. Juan, un abrazo en Cartagena, y no es un buen día. Un abrazo, Julio, a usted, Alberto, a todos, a los oyentes. Qué bello homenaje, ¿sabe? Qué bello recordar a Caballero, así como usted y sus compañeros, como ustedes lo han hecho en este momento. Qué bello recordarlo así risueño, hablando, conversando. Julio, ¿usted sabe la historia que hay detrás de la entrevista con la que usted abrió este segmento, la entrevista de Caballero a Juan Pablo Montoya, el automovilista? ¿Usted conoce el episodio? No, Juan. ¿Usted sabe lo que usted mismo lo dijo, como si lo hubiera adivinado? Lo dijo ahora, hace dos minutos. Ese par, ese par de caracteres, el par de geniecitos, Caballero y Juan Pablo Montoya. Caballero se arrimó, se metió en los pits, como llaman eso en el automovilismo, se metió en la ruta, con la grabadora, y le dijo una vez a Juan Pablo Montoya en una entrevista, él dijo, ahora no puedo. Y Caballero se le paró frente al carro y le dijo, entonces atropélleme. Y armaron la de siempre. Y como siempre salió ganando Caballero porque logró su entrevista. Así era Caballero. La noticia por encima de todo, la pasión por la información, por la reportería pura. Era, era un... Caballero era la noticia, hombre. Juan, hablemos de esa personalidad que conocíamos los amigos, de un Caballero terciopelo, explosivo, perfeccionista. Ese otro Caballero, no el que oía el oyente, se refugiaba en quién, en qué, dónde estaba la otra vida de Caballero. En la soledad, Julio, en la soledad, era un hombre muy solitario. Le voy a contar una historia que él me contó una vez. Yo lo veía tan solitario que le dije, mire, usted se va a morir un día esto solo por ahí, no va a tener ni quien lo reconozca, ni quien lo lleve a una funeraria. Caballero, ¿usted por qué nunca ha tenido una familia propia, una mujer, unos hijos, unos cuñados? Y ¿sabe qué me contestó? Me dolió profundamente en el alma, porque yo sabía lo que él estaba sintiendo. A él le dolía mucho hablar de eso. Y me dijo, hombre, el problema es que, ¿para qué me caso yo con una pobre señora a la que voy a abandonar todos los días? Cuando no estoy en el Amazonas, estoy en Nueva York. Cuando no estoy en Nueva York, estoy en Sudáfrica. Cuando no estoy entrevistando a Montoya, estoy entrevistando al Papa. Yo nunca estoy en mi casa, unos hijos abandonados. Caballero no quiso someter una familia al ritmo de su trabajo. No quiso que los suyos, los que hubieran sido los suyos, vivieran el abandono provocado por su trabajo periodístico. Porque usted bien lo acaba de decir, Caballero era el periodismo en la calle, con el pie descalzo, caminando por entre el barro. Era el periodismo puro. Entonces nunca quiso tener una familia y vivía en una soledad. Usted no se imagina los fines de semana de Caballero, oyendo música encerrado en su apartamento. Oyendo a Daniel Santos. Usted recordó ahora que tenía una colección formidable de música, entre ellos los discos de Daniel Santos. Se venía para Cartagena a visitarme, se quedaba aquí fines de semana conmigo en mi casa. Se hizo gran amigo de mis amigos en Cartagena, formó parte del grupo. Ayer, mire, ayer en Cartagena, es como si se hubiera muerto uno de los propios de aquí. Así lo quería la gente, como todo el mundo. Caballero peleaba con todo el mundo por la mañana y repetía la pelea por la tarde. Y no dejaba un solo enemigo. Porque no tenía rencores. Porque no guardaba reconcomios con nadie. Porque a la media hora se le olvidaban las peleas y lo besaba a uno en la mejilla. O en la frente. A mí me daba besos en la frente cada vez que me exasperaba. Era lo más terco, lo más testarudo y lo más bueno del mundo, ¿sabes? Tenía el corazón transparente. Si uno miraba a los ojos a Caballero, como miraba él siempre, con la mirada fija a la cara de uno. Si uno lo miraba a los ojos, podía ver lo que estaba pensando porque se le veía el fondo de la cabeza. Caballero no tenía misterios, ni secretos, ni reparos. Caballero era transparente, Julio. Don Juan, a mí me da la impresión, obviamente sin ser tan pretencioso como para creer y conocer su historia, que Antonio José lo veía a usted como un papá. Se lo digo porque cuando usted se despidió de los micrófonos de RCN, tal vez él estaba en el Mundial de Suráfrica. Y cuando usted lo contó intempestivamente, él empezó a llorar desconsoladamente en Suráfrica. ¿Era una relación un poco de papá e hijo? Es rigurosamente cierto. Él le ha dicho, ahora vengo a enterarme a raíz de su muerte. Varias personas me han contado que le decía que él sentía por mí un cariño paternal. Y yo por él también. Como el hijo díscolo. Ese muchacho inteligentísimo que es hijo de uno, pero a caramba si crea problemas. Un muchacho bueno, amoroso, pero desordenado. Mire, 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 alguien que me responde esta pregunta. A propósito, ahora que oí el episodio con María Elvira en el Transmóvil de RCN cuando estaba lloviendo en Cartagena. ¿Cuántas novias tuvo caballero al mismo tiempo? Yo nunca tuve la cuenta completa. ¿Y de qué margen de edades, no? Mire, desde lo que permitía el mínimo legal. Al máximo legal. Al máximo ilegal. Al máximo ilegal. Juan, yo sobre estos temas de Yamit de RCN, esto tiene que tener una explicación muy al estilo suya y de caballero. Desde que usted se fue de RCN, y esto no es un secreto, la gente ha pedido que usted vuelva a RCN. Y usted tomó una decisión de vida y se fue en los mejores términos y sigue vinculado al periodismo con las crónicas con las que nos deleitamos en el periódico El Tiempo. Y no tiene problema en aparecer en los medios, ni en la propia RCN, cuando así lo necesiten. Pero usted no volvió. Y eso han buscado reemplazo para Juan Gosaín en todo el continente, en España, en Portugal. Y siguen buscando dónde está el Juan Gosaín. Y yo, yo, a la distancia, me preguntaba, ¿no será que el Juan Gosaín lo tienen ahí y no lo quieren ver? ¿Qué es Antonio José Caballero? ¿O Antonio José Caballero no quería ser sino eso, un gran reportero y nunca un director? Julio, ¿usted no sabe que lo nombraron director una vez? ¿No conoce ese episodio? No, debió durar entonces muy poquito. No, mire, lo que dura un merengue en la puerta de una escuela, duró Caballero en eso. Lo nombraron en el Grupo Radial Colombiano. Director de Noticias. Duró cinco horas. Un día me lo encontré. Le dije, mire, venga, cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? ¿A quién le pegó allá? ¿O qué problema armó que duró tan poquito de tiempo? Me dijo, no, 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 no. Yo me di cuenta de lo que había pasado, me dijo Caballero. Ahora me toca estar encerrado en la cabina. Ahora me toca dirigir a los otros. Ahora me toca orientarlos. No, mire, Santísima. A mí lo que me gusta es la selva, la calle, el asfalto, el hierro, el cemento, las entrevistas, la perseguir a los entrevistados. Yo qué hago encerrado en una cabina. Y renunció y no volvió más nunca a ser director de nada. Cinco horas duró de director. Hace un año en La Habana, en Dos Gardenias, me contó un poco de esa pausa que hicieron ustedes dos en su relación profesional, porque él se vino para Caracol. Sí. Y me contó de una emberracada que se pegó usted. ¿Usted me quiere contar su versión? Con toda franqueza. Pasó lo siguiente. En aquel momento, yo estaba dirigiendo RCN, comenzaron los colegas y amigos de la cadena Caracol a ofrecerle trabajo a varios de los periodistas nuestros. Hasta que un día llegaron a la joya de la corona, a la estrella polar del sur, en materia de periodismo Antonio José Caballero. Yo ya venía sospechando, Julio, que más que querer llevarse a nuestros periodistas, lo que estaban era amargándonos un poco la vida, un poco creándonos un conflicto interno. Y cuando veo que viene Caballero y me dice, me ofrecieron en Caracol el doble de lo que me pagan aquí, le dije, Caballero, ¿usted está seguro de que se lo ofrecieron para que se fuera? Porque yo tengo la sospecha de que más que eso lo hacen es para crear ruido aquí internamente en RCN. Cuidado, va a terminar aceptando y entonces esos señores van a estar encartados con usted porque ellos no esperaban que se fuera. Ellos esperaban era que creara conflicto aquí interno. Mejor dicho, Caballero, voy a salir del problema de una vez por todas, le dije, váyase. ¿Cómo? Váyase. Y verá que se encartan con usted porque ellos no están esperando que usted se vaya, sino que usted me cree conflicto. Y se fue, Caballero. Mire, usted no se imagina el tratamiento que le dieron en Caracol Radio Cadena Básica a Arisbendi, sus compañeros, con el cariño que trataron a Caballero, el respeto que le tenían, el afecto profesional. Pero no se aguantó. Allá volvió y me dijo, no, 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 yo trabajo con ustedes, esa gente es muy querida, son muy amables. Pero usted es mi llave, usted es mi amigo, usted es mi confidente. No, 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 yo me devuelvo. Y se devolvió sin ningún motivo, así como renunció a la dirección del Grupo Radial sin ningún motivo. ¿Qué personaje, Caballero? Juan, estuvimos con él. Claudia, ¿usted se acuerda del nombre del restaurante? Ay, le está echando cabeza esta mañana, Julio, pero no, ¿cómo nos divertimos? Sí, el restaurante de Ratzinger. Terminamos el cubrimiento del papa de la madre Laura. Ahí dijo. Y entonces nos fuimos para un restaurante donde conocían a los cardenales y a Caballero. Pero la mesa, la mejor mesa era la de Caballero. Por supuesto. Doña Berenina fue quien dijo, ¿no? Exactamente, y eso traían unas botellas de vino y no había carta porque ya sabían la pasta que él quería, todo fantástico. Y ahí ese día que nos despedimos comenzó su tragedia. Sí. Porque él dijo, no se estaba sintiendo bien y se quedó solo, acabándose como un vino que le quedó allí. Y le dijo a Manzano, Rafael, ¿nos vemos en España mañana o pasado mañana, Rafa? Creo que sí. Porque iba a celebrar el cumpleaños. Iba a celebrar el cumpleaños con Manzano en España. Sí. Y nunca volvió a aparecer, hasta que me contaron que se le había complicado el tema de salud. Averiguamos que era difícil, pero que él estaba recuperándose en la clínica del Valle de Lili. Sí. Y saliendo de la clínica, lo llamamos, y dijo esto. ¿Esto tenía algún antecedente? ¿Usted había tenido algún aviso, alguna tarjeta amarilla? Sí, teníamos, pues como en el fútbol, dos tarjetas amarillas, y entonces vino la roja. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos, pero listos para jugar el partido, de todas maneras. Juan, ya no había cómo jugar el partido. No, no. Él sabía que tenía la roja y él no era muy juicioso en el tema de tratamientos y medicamentos por su estilo de vida, Juan. Pero no se dejó, no se dejó agobiar por la enfermedad, trabajó hasta el último día, en lo suyo, en la noticia, en el barro, corriendo, luchando, buscando la información. Mire, 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 Julio, yo no resisto la tentación de contarle una anécdota que hasta ahora, por todo lo que he oído en los programas de radio, lo que ha salido en los periódicos, en la televisión, con la muerte de Antonio José, nadie ha contado, a propósito de Roma, el día de la madre Laura, que usted acaba de mencionar. ¿Usted supo lo que le pasó con la monjita nicaragüense? No, Juan. Pregúntenos a mis compañeros de RCN, pregúntenos. En el... había un lío político mayúsculo en Nicaragua. Se estaba cayendo el gobierno de uno de los múltiples periodos presidenciales del presidente Ortega. Y había una crisis, y allá había un hombre, había un hombre, desde la caída de Somoza, que era el líder moral de la nación, don señor Miguel de Escoto, ¿se acuerda? Era el arzobispo. Y entonces el caballero lo llamaba, amigo de él, era amigo de todo el mundo, en el mundo entero. Y Monseñor de Escoto le hacía las... Las... No era Escoto, Escoto era el canciller de la República de Nicaragua. Era Monseñor Miguel Ángel Obando y Bravo. Y yo le decía así al caballero, le decía, Miguel Ángel Obando y Bravo es usted. Bueno, el caballero llamaba a Monseñor Miguel Ángel Obando y Bravo, y él le pasaba a caballero, a nadie más. Y le daba unas entrevistas buenísimas, explicando la crisis en Nicaragua, qué fue lo que pasó con Edén Pastora, todos esos... Y un día, estábamos ahí en la cabina, del lado fuera de la cabina de radio, es decir, en la cabina de control, donde están los teléfonos. Y caballero llamando a Monseñor Obando y Bravo, y la monjita secretaria de Monseñor. Siempre le decía, el caballero decía, buenos días, por favor, Monseñor Obando. Y la monjita le decía, sí señor, ¿de parte de quién? Antonio José Caballero, periodista de Colombia, la monjita que oía decir periodista y enseguida lo negaba. No, no, él no está, perdón, yo me equivoqué, yo pensé que estaba, no está. Al tercer día, caballero, me dice, Antonio José Caballero, periodista... Ay, no, no, me dijo, mire, hermana, mire, hermana, pare ahí. A la gente que dice mentiras, se va para el infierno. Dios castiga la mentira. Usted, que es una religiosa, debería... A los dos minutos le pasó al obispo. La monja casi se muere del susto, con el infierno que le pintó Caballero, imagínese, le pasó al obispo. No había nada que detuviera a Caballero cuando buscaba una entrevista. Absolutamente genial. Juan, y de familia, fuera de Juan Harvey, ¿qué otra familia tiene Antonio? Miguel Ángel, su hermano, que es un gran músico, músico de escuela, músico clásico, que vive allá en la tierra, en Santander de Quilichao, entre Santander y Popayán, en el Cauca, en la tierra de Caballero, su hermana, que vive en Medellín, donde es banquera, y en Bogotá, la gente más cercana a él, por la proximidad geográfica, Lucía, la viuda de Juan Harvey, y Paola y Carmen Lucía, las dos hijas, las dos hijas de Juan Harvey, de las que usted estaba haciendo memoria hace un rato, ellas, Lucía y sus hijas, y la hermana de Antonio José, han sido las personas más cercanas a él en estos siete meses que duró la enfermedad. Usted sabe que, lo que, no sé si sea capaz de contarlo sin que se me quiebre el alma, ayer en la mañana, un gran colega y amigo nuestro, Julio, Alberto, todos lo conocemos, Germán Manga, amiguísimo, entrañable de Caballero, trabajamos juntos en RCN, ayer fue a visitarlo a su apartamento temprano, y le dijeron que se lo, le dijo el señor vigilante, que se lo acababan de llevar a la clínica del Country, y Germán fue a la clínica a visitarlo, y entró a la unidad de cuidados intensivos, y Germán estaba conversando con Caballero, cuando le dio el paro cardiorrespiratorio a Antonio José, paro cardíaco y no podía respirar, y Germán Manga estaba con él ahí, y Germán casi se muere del susto, imagínense, de la impresión, de la impotencia, Germán me llamó y me contó que el paro le repitió poco después y murió, y lo que los médicos, los médicos de la clínica del Country, que fueron tan queridos con Caballero, como los del Valle del Lili en Cali, ¿sabe? Qué gente tan generosa y tan amorosa con Caballero, pues ayer en la clínica del Country le dijeron a Germán Manga, los médicos le dijeron, oiga, este hombre, ¿cómo resistió siete meses semejante enfermedad? ¿Cómo? Estaba destrozado prácticamente. Don Juan, para que no hablemos de eso que nos parte el corazón. Sí, hablemos de que recordemos a Caballero con cariño y con una sonrisa. Al que se reía. Yo decía más temprano que cuando Caballero le mandaba una sarta de improperios, o le ponía a uno un apodo, pues uno, digamos, consideraba que eso era una palabra de cariño. ¿Usted qué recuerda de ese? Porque es que a mí me sorprendía que dijera tantas barbaridades fuera del aire, y que al salir al aire fuera tan impecable. Pero, ¿sabe una cosa? Fuera de la cabina, Caballero, era como usted bien lo ha descrito. Qué lengua tan brava, qué manera de cazar 23 peleas juntas, qué manera de ponerle apodos a todo el mundo. Que, bueno, ¿yo puedo contar un secreto? Por supuesto. Nadie lo va a escuchar, tranquilo. Nadie me va a escuchar, si tienes razón. Aquí entre nosotros, donde no nos oyen. ¿Usted sabe cómo me decía, Caballero mí, en los últimos 10 años? No. Máster, máster, como maestro en latín. Y yo le decía, Caballero, ¿eso a qué viene? No, no, máster, por cariño y tal. Al final, digo usted, desde hace 3 años, ya le agregó un apellido al apodo. Entonces ya me llamaba como la tarjeta de crédito, y así me escribía por el celular. Mastercard, ¿cómo está usted? Querido Mastercard, voy a ir a visitarlo. ¿Y sabe cómo lo llamaba yo a él? American Express. Ah, pero si yo soy en Mastercard, él es American Express, ¿o no? Y sus noches de farra con Jimmy, porque él hacía parte de Dos Recreativas. No sé por qué, pero se la pasaba con Jimmy y con el Culebro. ¿Sabe por qué? Los acostaba ahí en el apartamento de la 22 con Tercera, Juan, y seguía a trabajar con usted. Pero, mire, además Julio no llegaba tarde nunca. ¿Cómo hacía? Era incansable, pero no solo incansable. Era invencible. No había noche de parranda que derrotara a Caballero, que lo quebrantara. Usted sabe, los cuentos con Jimmy son inmortales porque eran muy parecidos. Tenían un sentido del humor y de esa manera de ser divertida y festiva. El cuento, el cuento de Caballero el día que le dijo a Jimmy Salcedo. Usted sabe cómo tocaba Jimmy las canciones, ¿no? Cogía el piano, es bellísimo como tocaba, pero se le iban olvidando las letras. Él tenía diabetes, Jimmy Salcedo. Entonces, Caballero, le dijo un día a Jimmy, oiga, usted empieza a tocar y dice, ay, con su pollera, colorá, colorá, coloráita, qué pollerita, pollerita. Y no sigue, no se sabe la canción. Y se lo quedó viendo y le dice, Caballero, Jimmy, ya sé qué es lo que pasa. Que usted, por andar vendiendo avisos para los Recreativa TV, se le están olvidando las canciones. Y así fue, así fue. Pero deben estar ya de rumba, ¿no? Me escribió ayer otro compañero entrañable de todos estos años gloriosos. Nuestro subdirector en RCN, Francisco Tulande. ¿Sabe cómo recibió Tulande la muerte de Antonio José? Con un mensaje que me mandó ayer por internet que dice, Director, no te imaginas el problema que haya armado en el cielo. Caballero acaba de llegar. Le pegó un empujón a San Pedro porque se niega a conseguirle una exclusiva con Dios. Y como si fuera poco, ya le echó el ojo a 10.000 de las 11.000 vírgenes. Así es como hay que recordar a Caballero, hombre.